Aunque me ha atropellado el tren a mi He tenido la suerte de no estar cuando venga en frío A verlo venir Ok Ah mierda Con estas miras de hierro los pierdo de vista Ah mierda Se que si se iba a morir Pero no se murió Ay casi Tenía la impresión de que me venían siguiendo por atrás Si quiera poner una Betty en el pasillo ¿Qué buscabas? Ay wey Ni siquiera alcancé a apuntarle y disparar No le afectó No le afectó Ay vete Ay Digo que ya alcanzo a correr y Quitármelas de encima Es todo un arte También las Claymore En los anteriores que a los duty corrían friega Y me las quitaron Ay Rachios Si la activo el enemigo Me termina que se matando Creo que termina un poco de quitarme las Betty Esa es la conexión Esto es una herramienta Ay Ay Casi Fuego rápido Me acabo más rápido las duelo Fuego rápido Cargadora Una combinación Lástima que Si quiero tener la Betty No puedo usar Mucho accesorio Ahora te gané La otra me ganaste aquí Despliegue de RC XD Listo Ok Tron cazador Lo que sigue Punta trucha Despliegue de tron cazador Listo Se supone que voy a seguir la Sentinela Pero ya ves Ah Iba a matar a este Y luego voy a regresar por el túnel Matar que me aventase a Centex Pero no No pude Está el tren Van a estar todos puestos Mata a alguien Mata a alguien No mato a nadie Estúpido Dron Hay lugares como aquí Donde son instalaciones Donde hay muchos edificios Techos Y el dron No es muy efectivo Que digamos Ay jodete Esto otra vez El francotiro Creo que alguien le disperó Si pero me agarró Recargar Mira pero me he echado Me han matado Dos A ver ¿Dónde te fuiste? Seguían mucho en el minimapa Vean puntos rojos Y piensan Ah Seguí por el pasillo recto Pero bueno Despegue de RCXD Listo Siguiendo un güey A ver si todavía viene Atrás de mí Despliegue de dron Cazador Listo Es por avisar Dron Cazador Ahí está un campero Aaaaaah Aaaaaah Apenas Si le vi su capricho Horrible Aaaaaah Jodete Y por ese güey Apenas Y se rojo Es mío Otra vez Dira me agarran Ahí recargando Y ahora me matan Así 8 balazos Oye para acá Creo que No estoy Eso Vemos de posición Porque seguro Van a venir por mí Pero les voy a llegar Uff Mucho cabrón Montonero Ay casi Me aviento El dron Uy No me salió Bueno Algo así Quería hacer Ay otra vez Lo detoné Le presiono el gatillo Dice que para acelerar Pero no funciona Esta cosa Así Rápido Antes de que nos maten Hijo de Tu campera Vida Ahora baja Y por acá Ah Rayas Había que viene por los dos lados Pero pensé que estaba más corto El de El lado que elegí Aguantame Aguantame Ya casi llego No te mueras Wey Esas vetes Como me protegen La espalda Bolas Ah miren Que lejos lo agarró No Si ya se le había brincado Vete y tramposa Silencio Muerte en silencio O No 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 Gracias.